Música Música Me dicen el que se ha parecido Cuando llegas y has caído Volando, vengo, volando, voy De prisa, de prisa, mundo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está frente por el chá Me estoy corriendo más allá Me dicen el que se ha parecido Bajas más que nunca está Me dicen el que se ha parecido Pensando de la verdad Yo llevo en el cuerpo un color Que no me deja respirar Me pone en el agua un camino Siempre me echa cadena Cuando llegare 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 Buscad una idea Me dicen el desagradecido Cuando las maneras nunca están Me dicen el desagradecido Besándome la verdad Yo vivo junto en tu motor Que nunca deja de volar Le pone el alma a tu camino Siempre me echan caminar Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Me dicen el desagrade Es el desagradecido con la guitarra Y el desagradecido con la guitarra Y el desagradecido con la guitarra Y el desagradecido con la guitarra Me dicen el desagradecido Cuando llegare Ya se ha ido Volando, vengo, volando, voy De prisa, de prisa, rumbo perdido Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Que el efecto latino Y el desagradecido con la guitarra Sube, 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 sube Sube, 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 sube